Chico, Dragon Ballsita.ca Scouter no es solo un juego, es su aventura. Utiliza el Scouter Saiyajin para descubrir el poder oculto de tus guerreros. Incrementa tu fuerza y derrota a tus enemigos. Tu poder no tiene límites. Nadie podrá detenerte en la búsqueda de las esferas del dragón. Consigue las expansiones para fortalecer tu mazo. Ahora, el héroe eres tú.